Miren esto que belleza, caballero, miren esto en el nicho aquí en Cienfuegos, miren, miren que belleza es eso, miren. Tómame un poquito ahí, que se vea yo y la cascada ahí, dale que le quede poca carga. Queremos ahí que se vea. Miren esto, que cosa más linda. Mira, camina para donde está Yanely, que es para donde se ve bien la cascada. Ahí, ahí sí se ve bien la cascada. Ahí sí se ve bien, Lisset dale parte allí. Lisset, ve por donde está Liss Daniela. Miren que Lisset es aquí. Ahí está Liss Daniela, que quiere bastante evidencia porque dice que si no, su maestra no se lo va a creer. No se lo va a creer. Un brinquito. Liss, ven acá. Espérate, porque yo quiero salir ahí también. Yo te tomo. Yo te tomo, vamos acá. Le digo un día en él. Dale, ve. Oye, la cuca, la chula, quería salir en la belleza natural. Filma aquí, eres bella. Eres bella, filma aquí. Eres bella, filma aquí. Mira eso que cosa más linda. Aquí tenemos a Cuca Martínez. A Lisset, la de la shopping. A Lisset, Martínez y la verdolaga. A Lázaro, el de los puentes, el que va a arreglar el puente de Bocajaruco. Este hombre, el que va a arreglar el puente de Bocajaruco, va a desgraciar toda provincia de Havana. Nos pasamos el día dando ruedas, 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 vomitas, vomitas, vomitas. Qué clase preñeta, qué clase preñeta tú tienes, meja. Voy a cortarte. ¡Gracias!